¿Por qué se llama Karen a las dueñas de los gatos? Esta es la historia. Conoce la historia de Scarlett y Karen Wellen, cuyo nombre fue usado para referirse a las dueñas de los gatos y que ya es utilizado comúnmente en las redes sociales. Al navegar en redes sociales es común ver memes sobre gatos y las Karen. Un nombre que le dio a todas las dueñas de meninos. Pero, ¿conoces la historia y el origen de este nombre para referirse a las cuidadoras de estos animales? Todo se debe a Scarlett y una gatita callejera y su cuidadora, Karen Wellen, cuya historia enterneció al mundo hace algunos años. Todo se remonta a marzo de 1996, cuando en un edificio abandonado en Brooklyn, Nueva York, que se incendiaba, uno de los bomberos encontró que una gata callejera sacaba del lugar en llamas a sus crías. La menina, quien después fue llamada Scarlett, ya tenía severas lesiones causadas por el fuego cuando fue descubierta por el bombero. Sus bigotes y gran parte de su pelaje estaba chamuscado. Además tenía ampollas en los ojos, por lo que no podía ver, pero su nariz tocó a cada uno de sus gatitos para cerciorarse de que estaban todos ahí y después cayó inconsciente. Tras extinguir el incendio, Scarlett y sus crías fueron llevadas por los bomberos a una clínica veterinaria donde recibieron atención, aunque uno de los gatitos murió y la madre tenía severas lesiones, por lo que permaneció por tres meses internada. La clínica donde eran atendidos los meninos recibió miles de cartas de personas que buscaban adoptar a la gata Scarlett y sus crías, ya que su historia de heroísmo fue difundida en medios de comunicación. Los gatitos de Scarlett fueron entregados a varias familias de Long Island, mientras que la gata fue dada en adopción a Karen Willem, una mujer cuya carta conmovió a la clínica, ya que se comprometió a cuidar a un animal con necesidades especiales. Scarlett tuvo secuelas por el incendio del que salvó a sus gatitos, grandes cicatrices en orejas y ojos, que necesitaba atención varias veces al día durante el resto de su vida. Finalmente Scarlett y Karen vivieron más de 12 años hasta que el 11 de octubre de 2008, con más de 13 años de edad, la felina fue dormida, ya que su estado de salud empeoraba. Tenía desde linfomas hasta problemas cardíacos, entre otros padecimientos. Aunque su historia ocurrió en un momento en donde no existían las redes sociales, fue ampliamente difundida a nivel internacional. Aún no se sabe cómo ni cuándo surgieron las primeras referencias de Karen para hablar de las personas que son cuidadoras, rescatistas y dueña de gatos. Recientemente Karen se usa principalmente para poner diálogos entre estos animales, también conocidos como michis o michis, y los humanos que los cuidan.